Muchas veces cuando salimos de compras tenemos la necesidad de realizar cálculos para saber si el dinero nos alcanzará. Podemos multiplicar si compramos más de un producto del mismo tipo, si se trata de la mitad de un kilo dividimos, si compramos varios artículos sumamos el precio de todos y si queremos saber el cambio restamos. Pero también todas esas operaciones podemos combinarlas en una sola expresión matemática, es lo que se llama operaciones combinadas. Pero para poder hacerlas debemos conocer algunas reglas. Aquí podemos ver un ejemplo de una operación combinada. En las operaciones combinadas las multiplicaciones y divisiones forman grupos llamados términos. En esa operación podemos distinguir tres términos. Es necesario conocer el valor de los términos primero para luego realizar las sumas y las restas. Ahí pueden ver que hicimos primero los términos, es decir las multiplicaciones y divisiones. 23 por 2 es igual a 46, 48 dividido 4 es igual a 12 y 11 por 3 es igual a 33. Y por último si podemos hacer las sumas y las restas. En este caso 46 más 2 es igual a 58, 58 menos 33 es igual a 25. Veamos ahora operaciones combinadas en un problemita de nuestra vida cotidiana. En el supermercado María compró 2 kilos de bananas a pesos 26 el kilo, 3 paquetes de galletitas a pesos 35 cada paquete y una pelota a pesos 180. Cuanto le devuelven si pagó con un billete de 500 pesos. En la imagen pueden ver marcado en azul los 500 pesos que pertenecen al billete, 26 por 2 porque 2 kilos de bananas a pesos 26 cada kilo, 3 paquetes de galletitas 35 pesos cada paquete y los 180 pesos de la pelota. En esta operación combinada ustedes pueden observar la aparición de elementos nuevos que son los paréntesis. Los paréntesis en las operaciones combinadas cumplen la función de dar prioridad a lo que se encuentra dentro de ellos. Muy bien comencemos esta operación realizando lo que se encuentra dentro de los paréntesis. Y no olviden primero resolvemos los términos es decir multiplicaciones y divisiones. En este caso tenemos dos términos o dos multiplicaciones en este caso 26 por 2 y 35 por 3. Hacemos las multiplicaciones primero 26 por 2 es igual a 52, 35 por 3 es igual a 105, 52 más 105 es igual a 157. Después que resolvemos los términos que se encuentran dentro de los paréntesis podemos proceder a la suma de ellos. 157 que es el precio de las bananas y de las galletitas más 180 que es el precio de la pelota es igual a 337. Es decir que 337 pesos es lo que gastamos en nuestras compras. Ahora que resolvimos lo que se encuentra dentro de los paréntesis podemos saber cuánto es nuestro vuelto. Simplemente hacemos 500 que es nuestro billete menos 337 que es nuestra compra y nos da el resultado. Nuestro vuelto es de 173 pesos. Ahora repasemos las reglas para realizar operaciones combinadas. Primero realizamos lo que está dentro de los paréntesis si los hay. Luego resolvemos las multiplicaciones y divisiones es decir los términos y por último realizamos las sumas y las restas. La bibliografía es extraída de recursos educativos abiertos. Espero que les haya gustado pero como siempre más que gustado espero que les haya servido. Hasta la próxima.